...dejando un pollolito, que aquí es un pueblo lavado con la sangre del costero, con esta sangre hermanos que fue derramada hace dos mil años para redimir a todo este pueblo de Chalacenango, ¿verdad? Reciban un cordial saludo del Ministerio de la Manta Agrupación Cristiana de la Nación, estamos aquí hermanos para unirnos al gozo de nuestros hermanos y nuestro objetivo es que nos docemos todos juntos, ¿verdad? ¡Sí! 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 Vamos a ver, a la cuenta de tres, vamos a decir un gloria a Dios, pero bien fuerte que se oiga, ¡uno, dos, tres! ¡Golutely! ¡Sí! 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 "'Aleluya", que bueno hermanos Vamos hermanos, ya a dar inicio, mientras se siguen añadiendo, en verdad, los hermanos que vienen de camino, Gloria a Jesús. A lo mejor usted ha escuchado estos cantos en la Radio Verdad, queremos cantar los hermanos para la gloria del Señor, Gloria a Jesús. El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar El primer canto lleva por tema, por eso tengo que cantar Gracias por ver el video. 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 Gracias.